Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues a ver, este es un vídeo totalmente improvisado voy a grabar o voy a intentar grabar de corrido que es algo que nunca hago a ver si así puedo subir el vídeo antes hemos estado el fin de semana en Valladolid en un pueblecito súper pequeñito 200 habitantes, hemos visitado unos amigos nos hemos comido allí un lechazo que nos hemos puesto como el Kiko como el Kiko y como las grecas también qué buen vino por allí, madre mía y bueno, la verdad es que no he grabado nada porque hemos estado súper a gusto ahí, bueno, pues eso, en familia como quien dice y nada, venimos en la furgoneta a ver, mira, aquí tenéis la furgoneta ¿y qué pasa? que a la furgoneta hay que pasarle la ITV una vez al año como tiene matrícula portuguesa hay que ir a pasársela a Portugal y hay que pasársela en marzo entonces, como el fin de semana en la feria de la cuchillería y yo ya, pues le he dicho a mi marido que se tiene que quedar con la niña ya se lo dije hace bastante tiempo mirad, mirad, qué chulada qué chulada el coche que va a pasar por aquí también antiguo ¿es un Land Rover? ¡Hala! qué chulada bueno, total que me enrollo como siempre que el fin de semana que viene es el último que hay para pasarla pero el fin de semana que viene yo ya me lo he pedido para ir a la feria de la cuchillería mi marido se queda con las niñas y como hoy es fiesta en Madrid hoy es lunes lunes 20 de marzo pues ayer dijimos así, improvisando que nosotros somos muchos de improvisar ¿qué hacemos? ¡Hala! pues venga vámonos a Portugal así por la tarde domingo por la tarde tiramos para Portugal le acabamos de pasar la ITV a la furgoneta que aquí está vamos, como una rosa va como un tiro la tía y como no podía ser de otra forma yo no puedo venir a Portugal tan cerquita de este pueblo a pasar la ITV y pasar de largo mirad dónde estoy se ve al revés se va al revés porque estoy con la cámara frontal estoy en Palasoulo, señores de hecho esta mañana así de imprevisto le he mandado un correo a Juliana Juliana Pimentao que es la chica con la que yo he hablado bueno, me he cruzado email las veces que he contactado con ellos y... ¡Joder! me estaba quedando cegata con el sol y entonces pues nada pues hemos dicho ¡Hala! vamos a pasarnos y aquí estamos lunes 20 de marzo por la mañana son las 10 y media de la mañana 11 y media en España vamos a hacerle una visitita rápida y a ver si podemos ver algún otro taller de los de aquí ya me contestó me ha dicho sí, sí, aquí estamos pásate encantadísima de enseñarte la fábrica nuestra y el taller así que nada aquí estoy en Palasoulo grabando de corrido a ver a ver lo que da lo que da el día de sí de lo que dé espero que que os guste ¿vale? venga un beso chicos hasta ahora chao bueno y para que veáis que no es mentira que estoy en Palasoulo cambio la cámara la de ángulo y aquí veis que estoy en Palasoulo bueno parece que hemos llegado al destino a ver pues no lo sé pone que es aquí se da la vuelta aquí delante mira ahí hay un espérate un cartel yo creo que es ahí a ver déjame bajarlo hola este es mi churri que después de la feria de la cuchillería de Madrid le debo un montón de churri puntos porque se va a quedar con las niñas y estas son las niñas bueno chicos ya estamos aquí he entrado yo antes he saludado a Juliana bueno le he preguntado si le importaba que grabara también hemos conocido a Daniel que es el patrón de aquí del taller y bueno voy a entrar ahora nos han dicho que no hay problema y bueno voy a enseñaros un poco lo que me dejen enseñaros ¿vale? venga hasta ahora bueno acabo de cambiar ya de ángulo esto la entrada la entrada es aquí creo que Daniel ha salido de aquí que eso es la entrada al taller aquí hay una pequeña oficina ya dentro están ya mi marido las niñas está aquí todo el mundo aquí dentro ahí tenemos a Joana Joana no Juliana Juliana que me pasé a la pobre llamándola Joana toda la mañana Juliana es la responsable de atención al cliente una persona muy amable y servicial este es Daniel ¿qué tal? bien y aquí tienen unos expositores ¿no? con estoy expositor con más o más esta ha sido la primera que mi padre ha hecho ajá ¿el primer modelo luxury? sí a mí me gusta mucho me gusta mucho la virola porque la hacéis segrinada y no se no se resbala cuando no es como Tinello Tinello muchas veces cuesta trabajo tiene las manos mojadas grasientas y cuesta se vira muy bien con el arraje segrinado bueno sí aunque esté muy mojado exactamente se vira siempre bien sí que es preciosa esta es la la más bonita que tenemos creo sí ¿no? es la que más vendéis ¿cuál es la que más vendéis? la que más vendemos es el modelo merendez en en los diferentes colores o alguno en especial bueno encima se vende mucho en Boj también Paloyero o Enget son las las que más vendemos aquí la de Boj con la no sé si la tenéis con la hoja empabonada en negro hace mucho contraste el color de la madera con la tenemos no tenemos ninguna hecha pero la hacemos esa es de olivo madera de olivo sí ¿cuánto tardáis en hacer un un cuchillo una navaja? bueno depende del modelo no empezamos y terminamos en el mismo día vale hacemos el proceso varios procesos pero no todos en un día vale pues hacemos más o menos 100 por día 100 por día una media y tenéis muchos distribuidores o vendéis más directamente al público demás distribuidores en España hay distribuidores en España sí que son preciosas es que me gustan todas quiero todas es un peligro claro dejo a María suelta por ahí y ya viene con algunas de ahí sí en hasta de ciervo así pequeñitas estas son rústicas madera de boba esta en olivo esta es en una gala americana bueno chicos yo voy a empezar a comprar ya yo la coge aquí a Daniel y ya voy a decirle que me saque todo lo que tiene y ya me voy a empezar a volver loca y me voy a llevar todo lo que hay así que que bueno os dejo un ratito y voy aquí a ver y luego os enseño lo que me llevo venga hasta ahora chao bueno chicos os he dicho que os iba a dejar en un momento pero es que me han abierto aquí unos cajones que ya quisiera yo estos cajones para el armario de mi casa espérate voy a cortar mira aquí Juliana Juliana se ríe se ríe pero porque es que mirad los cajones esperaros que cambio esto de ángulo mirad mirad los cajones y eso a ver yo quiero estos cajones para mi casa pero llenos pero llenos a rebosar bueno chicos yo estoy aquí ya eligiendo en el cajón que esto no me lo llevo todo porque no puedo pero vamos me lo llevaría todo todo a ver vamos a hacer así y os voy enseñando mira me ha gustado mucho esta esta es la merendeira ¿no? la de tamaño pequeño tamaño pequeño y la madera es es muy lacatiara esto luego como me la voy a llevar la voy a enseñar mucho mejor son chulas las betas y esta la hace esta por ejemplo la hacéis con la con la hoja apabonada o no no esa no las apabonadas las hacemos solo en tamaño grande pero en moracatiara no las hacemos de momento y esta es inoxidable es inoxidable pues esta ya para empezar esta para empezar a ver y luego de boj esa es de boj ¿tenéis alguna con negro? ¿con la hoja negra? no vale no pasa nada me voy a mirar ¿sí? creo que no porque es que es que es preciosa la del boj y si la tiene con la hoja negra pues hace pues hace contraste y entonces está más chula ¿ves? no pasa nada esta también es en inox ¿no? sí esta es muy bonita cuando son nuevas cuesta un poquito más no pero esta esta quiero esta quiero tamaño grande tamaño grande de encina de hecho me regalasteis una me acuerdo cuando la primera vez que compré me la regalasteis y hice el vídeo de tres con tres tipos diferentes de hoja y tres tipos diferentes de madera sí 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 esa la bueno las he regalado todas esta ¿sabes qué? que a mí para mi mano me gusta más pequeñita más pequeñita sí así más sí y que al final la usas para comer para todo para y te vas con ella en el bolsillo eso es bueno en el bolsillo no en España está la cosa sí en España es complicado aquí por ahora no hay problemas ¿no? no hasta 10 hasta 10 centímetros de hoja ¿y con los cuchillos igual? ¿o solo con navaja pasa? creo que navaja es que bonito también este muy sencillo pero muy bonito porque en bog pequeñita no hay ¿no? no en bog 8 y 8 y medio los tamaños 7 7 esta pequeña 8 la mediana y 8 y medio y 8 y medio la grande esta quiero esta quiero también esta quiero también quiero 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 oye a vosotros no os gusta ninguna ¿eh? ¿sí? ¿cuál? esa oscurita ¿te gusta? esto es bog ¿no? no esto es ébano ¿no? no no es bengue ah bengue a verdad mira que se nota o sea muy poca la diferencia pero pues sí 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 no este es ébano ese es ébano y esta es bengue pero yo que está se confunde claro esta es una de bengue pero es muy oscura es muy oscura normalmente no son tan oscuras buen día buen día buen día buen día hombre aquí tenemos al José da Cruz al jefe ¿qué tal? bueno ¿puedo grabar? ¿puedo? ¿puedo grabar un poco? ¿sí? ¿puedo grabar un poco? ¿a saludar? sí para el YouTube bueno es que tenemos aquí José mira aquí que está aquí José da Cruz este es el señor que hace esas navajas tan maravillosas que a mí yo es que me vuelve loca es que quiero todas quiero quiero que me toque el uromillón para comprarte todas las navajas que tienes aquí estas son mis hijas sí son muy bonitas tengo mi marido por ahí no sé si lo has visto un portugués el portugués que está ahí fuera ese señor ese señor tan guapo es mi marido mejor el portugués el portugués el portugués los pañamos en mis amores pues aquí estoy aquí estoy eligiendo aquí estoy eligiendo sí te va bien la vida aquí a los chiquititas y al marido sí y que te gustan navajitas también bueno para nosotros claro claro no y le decía antes a tu hijo que en casa nunca discutimos mi marido nunca discute conmigo porque tengo muchas navajas ¿sabes? eso sí, cariño sí, sí, sí a todos ¿te gusta a ti o le gusta a un marido? a mí me gusta a mí entonces nunca discute conmigo claro pues sabes que tengo muchas navajas ¿sabes? pues mucha salud muchas gracias por todo y enhorabuena que hace unas navajas preciosas muchas gracias y a ti que te va a meter bien la vida también muchísimas gracias muy tu obrigada bueno hemos tenido suerte hemos tenido suerte ¿habéis que cómo es improvisado? cómo es improvisado improvisado pero total oye si tu padre te necesita te dejamos un rato o lo que tú quieras un poquito solo pero tranquila yo lo que te iba a pedir luego antes de las 12 que sé que que a las 12 cerráis si puedo si me puedes enseñar rápidamente dentro cómo es el taller y dónde se hace cada cosa sin molestar mucho no queremos molestar mucho ¿vale? pues mientras yo elijo gracias gracias bueno ¿ha visto? ¿José? ¿La Cruz? ¿El señor? mira ven solo quedan esas dos ¿vale? mi marido se va a llevar las dos últimas que quedan de luxury de luxury o sea yo no tengo ninguna la mía se la regalé a mi padre ahora vengo aquí a la fábrica y no hay o sea él se lleva las dos únicas una para su amigo otra para él pero me las va a prestar bueno vale él se lleva estas dos yo creo que me iba a llevar esta esta que es preciosa además pequeñita pequeñita para mi mano porque ¿ves? 7 centímetros esta os gusta ¿verdad? esta es chulísima mi hija dice a mí me gusta esta, esta, esta y esta pues tendrá quien salir madre mía que ruina que ruina más grande y esta de Vogue creo que me la voy a llevar también hubiera preferido con la con la hoja apabonada en negro por eso de que haga contraste pero pero bueno creo que esta y esta van a caer luego ¿qué? ¿hija? ahora a la pequeña también le gusta esta ya está ya está ya está ya está ay es que esta la beta de esta también es preciosa ¿eh? es que estas son estas son hijas en carbono y esta estas se oxidan antes hay que lavarlas muy bien cuidarlas muy bien ¿vale? entonces estas aquí ¿quieres que mirarlas? bueno creo que voy a cortar el hijo y luego me han dicho que me me ha dicho Daniel que me va a enseñar un poco como es la fábrica por dentro una visitita rápida ¿vale? y ya con eso termino el vídeo porque si no esto se hace tremendo pero que os guste venga ahora bueno chicos ahora he vuelto a grabar aunque he dicho que no iba a grabar porque me está contando una cosa muy interesante Daniel yo le he hecho la pregunta que si se han planteado alguna vez y parece ser que es una pregunta que se la hace mucha gente ¿por qué no preparan la virola para que se pueda bloquear cuando está cerrada también como muchas opinen que de hecho bueno es que me está enseñando fijaros las que me está las que me está enseñando de hasta de ciervo que no sé si llevarme vamos es que una, dos, tres entonces Daniel explícales un poco si puedes lo que me acabas de explicar a mí bueno él ha molado él ha molado de la gavaja el desbaste sí bueno lo hacemos solo hasta medio como podéis ver hasta medio de la hoja ajá más o menos lo que pasa es que aquí la hoja se queda más gruesa en la parte superior por así decir se queda un poquito más gruesa entonces al cerrarla como veis esta parte que está más gruesa no tiene desbaste cuesta abrirla claro se prende en la en la madera que es todo hecho a la medida con la hoja el aseguín hecho a la medida de la hoja para que eso aconteza bueno para que se quede un poquito y eso es lo que hace que se quede más sujeta y bueno haga las veces de bloqueo y le cueste abrirse sin necesidad de como no es desbastada la mola no es hacia atrás hasta el lomo hasta el lomo eso perdona por el español no no habla perfectamente ya ves tú si me pongo yo a hablar portugués y bueno y por eso como es más gruesa aquí se prende en la madera y claro y se queda se encaja se encaja bien y cuesta cuesta abrir entonces la sierra en la posición porque claro para hacer el bloqueo tendrías que comeros mucho de la hoja o poner la virola mucho más cortita y entonces ya no es tan vistosa ni tan bonita claro por eso bueno muy bien todo tiene una solución todo tiene una solución y una explicación una explicación claro vale pues nada ahora sí que corto ahora voy a cortar luego Daniel me ha dicho que nos va a hacer el favor de enseñarnos rápidamente como lo hacen y molestar mucho pues ahora ahora nos vemos de nuevo chao bueno chicos yo al final he venido arriba he comprado esta en hasta de ciervo con la hoja de injertar esta porque no había la luxury con con el con la raya con el inserto de de boj en el ébano pues me llevo esta que también hace un contraste y esta he pedido que me la graben que me la grabe Daniel con el logo del canal aquí luego me he llevado esta en boj también una merendeira y luego estas dos pequeñitas que fijaros que preciosidad la beta estas son de 7 centímetros son de 7 centímetros entonces estas son las que las que me voy a llevar y esta es la que la que me van a grabar con el logo del canal a los que estéis en la feria de la cuchillería de Madrid este sábado este domingo intentaré llevármela para enseñarosla como como queda el logo ¿vale? bueno y hay una que no me he podido resistir que la he visto le he preguntado que qué madera es y me dice qué madroño el oso y el madroño esta es la navaja de José da Cruz más madrileña que hay no tiene virola de fricción luego ya las enseñaré todas bien pero fijaros cómo está trabajado el mango o sea es impresionante pues otra más para la buchaca qué ruina madre mía qué ruina más grande bueno y ahora vamos a bajar vamos a bajar a a grabar todas esas eso aunque no lo parezca esas de ahí se las lleva mi marido no yo o sea mi marido o sea increíble y yo voy a grabar esta de aquí esta me la llevo yo ¿no? que la mía para grabarla esa es para grabarla esa es la de la del logotipo bueno ahora vamos a ver a ver si conseguimos coger un poco de trabajado porque vamos a hacer la de oye ten cuidado con tus hijas ahora que no toques nada bueno este es el taller me va a enseñar un poquito empezamos aquí con la venga esta máquina bueno no esto esta de aquí esta de aquí empezamos con esto cortamos las hojas vale como estas grandes pues las cortamos así en una máquina después de aquí las troquelamos vale para que salgan a rojo vale y salen así han salido han salido de aquí de ahí perfecto son troqueladas la máquina esta es la máquina para troquelarlas fijaros y todas esas esas son de acero al carbono o son esas son inoxidables las más claras más claras inoxidables la más oscura el carbono perfecto y luego de ahí pasamos bueno después la hacemos el ajujero la haciendo un tratamiento químico vale dureza pero eso no lo estamos haciendo ahora vale bueno muchos procesos las rectificamos las desbastamos en la molada el pulido muy bien y hacéis como un poco un circuito por todos sitios ahí portáis los mangos ¿no? supongo por ahí perfecto tenemos unos mangos estamos haciendo un redondito el redondito redondeado sí y esto todavía sin la virola claro la virola viene luego con la el del final pues la virola del exterior la ponemos en el final al final la última cosa que se le pone para nuestra garba y todo perfecto parece mentira que estas cosas tan bonitas salgan de ha sido un sitio tan pequeño en realidad no hace falta mucho para hacer cosas bonitas entonces se queda pequeño genial muy bien ahí tenemos al maestro al maestro está haciendo los rústicos los pasitos esta es la ¿esa cuál es? las rústicas las rústicas las de las millas vale así los palos de bruto bueno cortamos los palos esto también esto es lo vivo los palos los palos los palos tenemos hay varias maderas tenemos al maestro estas son de olivo eso lo trabaja el bicho vale esto es natural esto es natural y lo aprovechamos para hacer los manos precioso bueno pues muchísimas gracias por el tour mire lo que está haciendo ahí a ver esto es todo a ojo esto es todo a ojo aquí tenemos perfecto perfecto muchas gracias José obligada decile adiós a José portugués español en portugués habla portugués claro cuantos años dos y medio se llevan este es terrorista este es terrorista que voy a llevar y quien es la terrorista la terrorista la que graba bueno pues nada no molestamos más ya vamos vamos a grabar brigada José igualmente vamos a grabar el grabado ahí no decíle adiós José él es el que hace las navajas brigada brigada bueno ahora chicos vamos a grabar las tú nos dices dónde nos ponemos aquí o aquí cuidado chica vamos a ver déjame pasar Rita aquí grabáis también las hojas con José antes lo pillábamos ahora lo grabamos la láser así queda más mucho más preciso y más perfecto pues bueno a ver bueno chicos así ha quedado el que la quiera a ver mejor que venga a la Feria de Madrid esta semana esta semana además el detalle que no todas las cajas son iguales o sea cada una lleva el nombre del modelo las rojo las rojo o sea las rojo o sea estas son palas de sin punta estas son las otras todas estupendo estupendo hay que más hay que más hay que más vendéis Francia 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 Alemania Europa 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 pero mira Estados Unidos también dices pero no a particulares tenéis un distribuidor ahí en Estados Unidos que es al que le vendéis Corea Corea también es increíble por todas las partes bueno ya nos despedimos de Daniel ya está todo luego luego os enseñaré las cositas que has comprado eso es eso es y nada muchísimas gracias por todo enhorabuena que hacéis un trabajo maravilloso y yo lo voy a enseñar por donde pueda venga hasta luego saludos y adiós chao muchas gracias Daniel chao